Ahora vamos a la provincia de Espaillat, en donde Nicolás Grullón está listo ya para el resumen de las principales informaciones de esta hora. Muy buenas noches, bienvenido a las principales informaciones desde Moca, provincia de Espaillat para CDN. Iniciamos de esta manera hoy viernes. Los comerciantes mayoristas de Moca dicen que la falta de circulante ha generado dificultad para la estabilidad comercial a inicio de este año 2018. Ya diciembre pasó, llegó Nero y realmente los negocios están pasando por un momento difícil, porque la gente no está comprando y eso es preocupante para nosotros, los que tenemos compromisos. Así que vamos a tratar, le exhortamos al gobierno que haga su trabajo. En otra información, el doctor Domingo Pérez, director provincial de salud pública, informa sobre las actividades programadas para inicio de este año. Supervisando todos los alimentos que producen y lo que venden, buscando si tienen fecha de vencimiento, si lo están elaborando adecuadamente como se requiere. Todo esto comprende lo que es el trabajo de la Dirección Provincial de Salud, de buscar preservar la salud para la población. Por otro lado, los moradores del barrio 30 de Mayo tiran el grito al cielo por el mal estado en que se encuentran sus calles. Ángel López, que por favor, que rete Callejón, ya que pusieron la 24, Ángel López, multifícate por Iguauci, que votamos por ti y hoy en día nosotros votamos por ti para que tú haces el 30 de Mayo, que esto nos sirve para allá abajo. Algo inusual sucedió en el día de hoy en esta ciudad y es que el señor José Sánchez decidió bloquear la entrada a empleados de Agricultura Moca desesperado y él establece que el gobierno dominicano le debe ocho meses que ha trabajado y no le han pagado. Finalmente, dándole seguimiento a la información del Ayuntamiento de Moca, en esta ocasión quisimos conversar con Pedro Fernández del bloque progresista en el Ayuntamiento de Moca y él llama parásitos a todos los que cobran en el Ayuntamiento de Moca sin trabajar. Bueno, todo aquel que es, todo aquel que recibe un sueldo sin trabajar es un parásito de la sociedad. Por tales motivos nosotros, una nómina parasitaria, sueldo parasitario, se me debe podrir las manos si levanto la mano para aprobar un presupuesto bajo esos términos. Pedro Fernández del PLD vincula a funcionarios del Cabildo de Moca con la GCM y la corrupción que existe en este pueblo. Ese contrato ilegal, incorrecto con esa empresa, esa empresa se mantiene llevándose de Moca más de 20 millones de pesos todos los años, todos los años, cobrando una cosa que lo puede cobrar el Ayuntamiento porque es quien paga el personal. Por tales motivos nosotros hemos decidido no aprobar el presupuesto bajo estos términos porque hay una vinculación de funcionarios del Ayuntamiento de Moca con la empresa GCM, con la empresa y con la corrupción. Soy Nicolás Crullón de Semoca, provincia de Espaillat, desde nuestra empresa NJ Productora. Deseo buen fin de semana para cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Gracias Nicolás. Quiero recordarles que si...